¡Ahora! Y ahora, Olmos, arriba Olmos ¡Los mueblos! ¡Los mueblos! ¡Los mueblos! Lo mueve así, lo mueve así, lo mueve así, sacude así Lo mueve así, sacude así, sacude así, sacude, sacude, sacude mami, sacude Sacude, sacude, sacude mami, sacude Que es la primera guitarra Desde Chachapoya Y la gente de Hualcabamba Y la gente de Hualcabamba Es otro sonorío Cuando te quiero Hualcabamba de mis amores Allá nos vamos Allá nos vamos Hualcabamba Radio La Cereza Timoteo, Marceque Y ahora Lo voy Y basta que bate Como chocolate Basta que bate Como chocolate Basta que bate Como chocolate Como chocolate Ahí Así Chocolón, 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 chocolón Así, 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 así me gusta a mí Y la gente Guarmaca, Perlín Producciones Salabra el maestro curandero, Siquel de Guadalupa Don Marillo Oye, Frely, Frely, Frely El yo, es que Y tú también, tú también Y lo voy sabiendo A su esura de espectáculos La gente de Montupe A moverse Lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Y le gine que está chupando con su plata Servicios Generales Leonardo Para el gerente general Flan Fronky Leonardo Ramón Y Ramón Descamino con cariño Para Lady Crisanto ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y quiebra, y quiebra, y quiebra La cintura, la madera, la cintura, la madera, la cintura, la cintura Loca, 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 y la cena arriba y la cena arriba y la cena arriba y el cena arriba Te vas, te vas hoy día con Alexander Para la empresa de transportes Camilo con cariño Para Leonardo Y ahora Y mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve Sacude, sacude, redondido mami, redondido Sacude Sacudelo Ahí, así, ahí La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La salita arriba, 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 la mano arriba, arriba ¡Cuindo San Jarrón! 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 ¡Cuindo San Jarrón!